¡Hola! ¡Muy buenas chavalería! Bueno, yo creo que ya estáis imaginándoos que esto no es la F800R Ya simplemente por el sonido Hoy os traigo una prueba de una motillo Que me está sorprendiendo gratamente Se trata de la BMW G310GS De la cual yo pensaba que era un hierro Hay que ser sincero Pero la verdad que es que va de vicio Aquí la tenéis Agradecimiento especial a BMW Burgocard por hacer posible esta prueba Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Bueno, os digo un poco por encima las sensaciones que estoy teniendo con esta moto. Es una moto de cilindrada media-baja, de unos 34 caballos, pero es que rinde aún muy bien, muy bien, es que la verdad que es que va fenomenal. Lo bueno que tiene esta moto, que es que vale para el día a día, para salidas esporádicas, para meterte por pistas. Ah, muy bien, muy ágil, muy liviana, o sea, tiene un peso reducido. Y para la ciudad, el día a día, yo la veo una opción espectacular, es una moto polivalente. Tiene unos acabados muy buenos, muy buenos, a mí me ha dejado flipado. La gente puede decir, no, si es que está hecha en Tailandia. Pues sí, está hecha en Tailandia, o en India, o en donde sea. Está hecha en Asia. Pero bajo el estricto baremo de calidad de BMW. 6.050 euros es el precio, según la página oficial. Y la verdad que es una moto muy completa, para el precio, claro. Una cosa que me ha llamado la atención, es que el sistema de frenado, es un monodisco, mordido por una pieza de cuatro pistones, adelante. Con latiguillos metálicos, que la mayoría de las motos de esta cilindrada no los llevan. Y muchas de las grandes tampoco los llevan, así que tampoco... Ya es un detalle de calidad que no te esperas en este tipo de moto. Y los acabados de las piñas y demás, pues es correcto, es un acabado correcto. Lo que sí que es un detalle bastante elegante, es el marcador, totalmente digital. El marcador te da las siguientes informaciones. Trip 1, Trip 2, la temperatura del motor. La autonomía, la media de consumo, el consumo instantáneo, la velocidad media, la fecha, el setup y los kilómetros de tales recorridos, aparte de la velocidad, las revoluciones, nivel de gasolina y marcha en Granada. La autonomía declarada por BMW es de 330 kilómetros, pero ya sabéis que siempre tienen que darse ciertas condiciones para que sea eso real. Vamos con un poco de casco urbano. Vamos a ver qué tal filtrar. ¿Qué tal se comporta en la ciudad? Que tal se comporta en la ciudad. Bien pegadito, va a no dejarme pasar, sí señor, pero va a pasar igual, así que... Estamos en la plaza del Cis Campeador, preciosa catedral de Burgos, el arco de Santa María, vamos a por unas vías rápidas. Bueno, aquí estamos, que vamos a probar una autovía, a ver qué tal podemos viajar por autovía, que no es lo más aconsejable, con prácticamente ninguna moto, porque deja las ruedas cuadradas, pero bueno, siempre hay que coger alguna. Así que vamos a hacer un ramillo, unos 10-15 kilómetros, a ver qué tal se comporta la bicha. 120 se pone sin problema ninguno. Pues que alguno tiene que coger una autovía, autopista, para desplazarse, pues oye, no va nada mal. Bueno, pues está comprobado que la moto responde muy bien en todos los aspectos de la circulación. Y ahora unas curvitas reviradas. Bueno, vamos a descender el puerto, tranquilamente. Ya veis cómo entran las curvas, enlazadas, como si nada. Esta moto de cilindrada media-baja, la verdad, que es que puedes hacer kilómetros con ella, es una tragadora de kilómetros, literal, tragadora de kilómetros. Puedes hacer kilómetros con ella, así que te duela el culo, de una forma cómoda. ¿Qué más quieres? La lógica de comprarte una moto un poco más grande o más pequeña, pues es dependiendo de los gustos. Lo que sí que me parece, que BBV tendría que hacer una R en todas las cilindradas. Bueno, en la Airboxer igual no, pero en la 800, en la 800, 850, en la 300, estaría guay que hiciera un modelo R. Más que nada, porque hay gente, por copar un poco más lo que es la gama. Mira qué sitio más majo, para hacerte una fotito. Buah, qué chulo, hay un buitre volando. ¿Ya estás buscando comida? Dos buitres volando. Me están oteando. Vámonos, sigamos camino. Vale. Bueno, ya veis, frías. Esto es un pueblo espectacular. Si dicen las casas colgantes de Cuenca, aquí hay muchas más que en Cuenca. Y son más famosas las de Cuenca. ¿Igual son más bonitas? Pues no lo sé. Pero estas, aquí hay muchas más casas colgantes que Cuenca. Ya os lo digo yo. Mira, chicos. Qué cosa más bonita. Qué pueblo más chulo. Bueno, vamos a... Para arriba. Pueblo bonito donde los haya. Y este cruce mítico. Mira qué vistas tiene. Aparte es... Bueno, aquí veis el Castillo de Frías. Y las casas colgantes que hay un montón de ellas. Vamos con el off-road. Dios, cómo se defiende la 310. Por Dios, cómo mola. Cómo mola, macho. Me tengo que echar un bicho de estos. No sé yo si llegará la GoPro viva a casa. Sí. Pero... Me lo estoy pasando teta. Ya lo podéis ver. Absorbe muy bien los baches esta moto. Aquí hay bastante grava. Y cantos rodados. Vamos con las... Conozco este camino de venir con la bicicleta. Joder, la guinilla. Vamos a frenar un poco. Bueno, bueno. Suave. Ole. Cómo mola, macho. Hombre, podéis perdonar que tengo una falta... Falta de experiencia en caminos total, eh. Pero... Joder, me lo estoy pasando bien. No, pero sí que... Esto se defiende muy bien por estos caminos. Joder, es una pasada. Mucha piedra suelta. Y para los que no estamos acostumbrados a estos bamboleos, pues es un poco extraño. Es una situación rara. Pero mola. Vamos fuera. Vamos a activar el ABS. Entretenido el tramo. Vamos con los pros y los contras. Como pros vamos a destacar la estética, los acabados. El marcador, el comportamiento y rendimiento en todo tipo de terreno. Y como contras vamos a destacar la pantalla, las llantas de aluminio y las vibraciones. ¿A qué estás esperando? Suscríbete y comparte.